Tenemos a una persona que yo venero, que me parece admirable y que ha conseguido un método por el cual ha sido reconocido y oficialmente galardonado around the world. En instituciones así prácticamente como lo que es algo desconocido, las Naciones Unidas, el centro de investigaciones de diversas universidades, gobiernos, ejércitos, pues toda esta gente han aplaudido y han loado a nuestro querido amigo de hoy, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, investigador, profesor emérito, de verdad, Jaime Parejo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, perfecto. Buenos días en donde estás tú, ¿no? Chacrán. Exactamente, aquí en El Salvador son las ocho y cuarto de la mañana. ¿Las ocho y cuarto, tío? Perdóname, macho, o sea, esto es indigno. O sea, a mí me llamas a las ocho y cuarto de la mañana y mira que yo te admiro y igual te digo algo raro, ¿eh, Jaime? No, estoy desde las cuatro de la mañana, yo me... Madre mía, tío, ¿qué hora haría más raro? No, voy al gimnasio, sí, sí, no, yo llevo, no hay problema, estoy siempre las 24 horas con este tema siempre pendiente, ¿eh? No, no, no hay problema. Vamos a ver, Jaime, aparte de ser el creador del método Arcon, que ha sido uno de los métodos, yo creo que más han abierto las vías para la educación, el entendimiento de los seres humanos con nuestros queridos amigos los cánidos, yo creo que eso lo tienes y nadie lo discute, pero ahora mismo estás, como te aburres, estás también con el tema de los animales, perros, detectores de COVID. Estás en medio del lío también, de este lío, ¿no? Sí, bueno, el método Arcon lo cierto es que optimiza la efectividad en la detección para cualquier elemento que emita olor. Pueda ser, en este caso, COVID, cualquier otra enfermedad que tenga, que se compruebe que tiene un olor específico asociado, explosivo, lo que son minas antipersonas, concretamente la expiración en el caso de personas con vidas sepultadas, fallecidas, personas extraviadas, lógicamente el requisito que emita olor, que exista molécula olorosa. ¿El Arcon milenario? El Arcon milenario, sí. ¿Cómo se escribe? A-R-C-O-N, ¿no? Con acento en la O. Exactamente. Por si la gente quiere buscarlo. Hombre, la verdad es que yo le recomendaría a todo el mundo que un ratito se lo dedicara, porque, como bien dice nuestro querido Jaime, el método que él ha diseñado es capaz de optimizar el aprendizaje de los perros para la búsqueda de cualquier cosa que, como bien dices, tenga olor. Y la gente dirá, ¿a qué huele el COVID? Parece, con la poca broma que se puede hacer con esto, parece el anuncio de a qué huelen las nubes, ¿no? ¿A qué huele el COVID, tío? Lo cierto es que ya en Ecuador, durante meses, se realizó aplicando el método Arcon, lo que ha sido una investigación, lógicamente siempre asociado a universidad y un centro de investigación, la Pontificia Católica, y no se sabe exactamente la composición, lo que sí se comprueba, que es un olor específico, único, asociado a la persona que está afectada por COVID. Eso ya ahí se comprueba. Y no solamente eso. Aparte de que, como ha ocurrido en El Salvador por primera vez, se logra, en todos los ejercicios, con el olor extremadamente minimizado, 100% de detecciones correctas, 100%, a nivel internacional hasta ahora eso no había ocurrido, pero también sucede en lo que es Ecuador, que los perros realizaban marcajes esporádicamente, que podrían ser erróneos, pero como existe, están identificadas las personas, las que se ha tomado la muestra y hay un seguimiento, resulta que absolutamente en todos los casos, en el 100% de esos casos de marcaje potencialmente erróneo, esa persona o bien manifestaba los síntomas o se constataba que a los X días transcurridos de esa detección que se suponía esa persona sana, estaba afectada, infectada por el COVID, algo también muy importante. No solamente sintomática, asintomática, estamos hablando de detección temprana, precoz. Es que yo creo que eso es una de las cosas más importantes, la detección precoz, y que al final tengan que ser como siempre los animales y sus excelentes pituitarias, tío, porque es que es flipante. O sea, bueno, para ti ya, aunque me imagino que te seguirás flipando y que te seguirás alucinando con la capacidad de los perros, pero tú esto ya lo tienes que tener asumido. Para la gente en general, dice, pero ¿cómo pueden detectar el olor que yo quiera que detecte? Porque es que al final tú dices, vale, un enfermo de COVID, ¿qué se están haciendo las olfaciones en orina? ¿Las muestras? No, completamente. ¿La persona directa? Sí, eso es genérico. La persona directamente se le pasa una gasa y en la superficie de la piel se le... O sea, que ya es sudor, ¿no? También. Sí, también, exactamente. Está mezclado, además, cantidades infinitesimales, muy similar, se tiene comprobado, a lo que es el olor, muy similar, por lo tanto, también el tema discriminativo a lo que es la persona sana, es el olor emitido por la que está infectada. Y lo que sucede aquí con el método Arcon es que al optimizarse el nivel de autonomía psíquica, incluso en la sala de detección, también su nivel de motivación, el de concentración aumenta tremendamente y eso hace que el rendimiento perceptivo olfativo sea máximo y para que nos entendamos, ¿sabes? Ese umbral mínimo de presión olfativa, esa mínima energía de olor que ha de emitir un elemento, en este caso es la muestra de detección de COVID, y sea la expiración de la persona, es muchísimo menor que si está formado por el sistema tradicional. El sistema tradicional, ya sabemos, o sea, que Skinner lo denominó el condicionamiento operante, eso que existe en la naturaleza, toda conducta, comportamiento que va seguida de una recompensa tiende a repetirse, eso es, pero en el método Arcon, por ejemplo, en detección de COVID, o sea, lo único que cambia es el escenario de lo que es la formación, pero se aplican las técnicas del método Arcon para conseguir esta autonomía. En el caso de detección de COVID ha sido técnica de autonomía progresiva por acción del efecto maniquí y también en el proceso técnica de factible localización por compensación previa a factores contrapuestos. Aquí te has quedado... Entonces requiere un mínimo de mil horas para entenderlo... Eso te iba a decir, Jaime, es que has soltado las dos nomenclaturas del sistema y debe haber gente... Yo me estoy cortando la boina ahora mismo, o sea, tiene que haber gente flipando. ¿Qué quieres decir con esto? Que el método Arcon, que yo insisto que la gente debería echar un vistazo, consigue, digamos, optimizar al máximo la capacidad olfativa de ese animal que tiene capacidad a su vez, ¿no? O sea, conseguimos al máximo el rendimiento perceptivo olfativo, o sea, que en muchos casos de muy poco sirve el olfato del perro por mucha capacidad olfativa que tenga, ¿por qué? Porque realmente no está concentrado al máximo. Un ejemplar método Arcon, como han comprobado ellos, en unos 6, 7 mil, 8 metros cuadrados de escombro que está totalmente contaminado con emisión con lo que es molécula rosa humana, hermetizando en un tubo totalmente y sumergiéndolo en el escombro, algo que, por desgracia, el sistema tradicional lo llevan junto, pasa por encima y no se inmuta, y eso significa luego que la máquina excavadora va a destrozar a esa persona o que va a fallecer por diferentes causas clínicas. El ejemplar método Arcon, totalmente autónomo, en segundos está detectando a esa persona que está sepultada. Eso lo extrapolamos a cualquier elemento que emita dolor, incluso en esos soportes donde no hermetizamos nada, si no están en los soportes abiertos, lo que pasa es que, claro, la emisión es mínima y esa autonomía, por una parte, está la posición maniquí, que eso es una pequeña parte, la más simple de la técnica, que busque la postura corporal que fuera más disociativa a la vista del ejemplar. Esa es la posición maniquí. Lo que ocurre es que la complejidad de esta técnica está en cuando romper esa posición maniquí porque el ejemplar, lógicamente, tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar sin apoyarlo en ningún momento. Claro, hay quien me comenta que eso es prácticamente imposible. O sea, y si él fracasa una o dos veces, todos sabemos que defiende su nivel de motivación, se incrementa, asocia lo que es un sentimiento de frustración respecto al trabajo y ya después aparece la evitación, la pérdida de motivación y demás. No ocurre en el proceso formativo metodalcon porque, por ejemplo, estas dos técnicas y otras con las que están interrelacionadas, el ejemplar avanza al máximo, sin apoyo del guía en ningún momento y en el proceso formativo obteniendo éxito. Lo que hacemos es compensamos... Perdona, una cosa, Jaime, o sea que el perro en este tipo de detecciones es un ser bastante autónomo, que generalmente... 100% autónomo, no, bastante no, 100%, pero la autonomía hay que aclarar siempre, en todos los casos está compatibilizada con una conducta de trabajo, o sea, de discriminación, detección del olor total. O sea, nosotros cuando estamos en las tripas de los edificios, por ejemplo, sin visibilidad, con las réplicas, en unas situaciones totalmente adversas que van incluso en contra de otras distintas supervivencias del ejemplar, el ejemplar va 100% concentrado, autónomo, pero en ningún momento él ni edita esa situación, ni se distrae absolutamente con nada, ni se inhibe con ningún elemento y se mantiene al máximo, se llega a ese extremo. Fijación absoluta en la detección. Pero absoluta, efectivamente, absoluta, absoluta y mantenida y hablamos de motivación y de autonomía psíquica durante días consecutivos sin ninguna recompensa. Al principio, obviamente, claro que tiene que existir recompensa... Para enseñar al animal lo que es la función total, ¿no? Ahí hay que premiar, me imagino. para que aprenda esa rutina. Es imprescindible. Exactamente. Ningún ser vivo, si no ve recompensada su conducta o comportamiento, no la va a repetir. Eso es genérico. Esa parte, así comienza. Lo que no es genérico, que es lo que aporta el método Arcon para esta efectividad, es que desde el primer minuto de formación ya se está aplicando las técnicas del método Arcon para que se vaya optimizando, que eso ocurre en poco tiempo, autonomía psíquica, motivación, consecuentemente su nivel de concentración. Claro, el ejemplar, cuando va más concentrado, se inhiben, como sabemos, lógicamente eso se conoce, todos los estímulos potencialmente interferentes, su captación y discriminación aumenta también de forma extremada, los datos que se encuentran en su memoria, en su almacén memorístico, también se activan mucho más al estar tan concentrado, su estrategia de búsqueda son más fructuosas, o sea, todo ahí se potencia con esa concentración y esa concentración, repito, la conseguimos optimizando autonomía y motivación. Hay unas técnicas que mayormente de esas siete innovadoras inciden en la autonomía psíquica y otras en la motivación. Jaime, una cosa que tampoco puedo tener mucho tiempo más, yo me estaría contigo hablando un año, pero escúchame una cosa, para que la gente entienda datos prácticos, ¿cuántos animales con el método ARCON se podrían enseñar en el menor tiempo posible para hacer este diagnóstico masivo? Porque es que encima se puede hacer diagnósticos masivos. ¿En cuánto tiempo se puede tener preparado un perro? Es que además, otra característica del método ARCON es que con gran rapidez, o sea, en este caso, bueno, y han comprobado cuándo empiezan, porque aquí los registros oficiales han sido de Fosalud, de un médico de Fosalud, todo oficialmente asignado, igual que de la Policía Nacional, registro del 100%. En un mes, en cuatro semanas, estos ejemplares están en todos los ejercicios, mañana y tarde, incluso con distracciones que el área de observación han llegado a la prensa, se le ha indicado, lógicamente hay movimientos dentro, cambios de iluminación para esa concentración, digamos, de relojería. Que molesten, ¿no? Perfectamente, no tiene ningún error. Hablamos de cuatro semanas. Qué fuerte. Yo, ¿sabes qué pasa? Ya lo hemos comentado muchas veces en el programa, Jaime, que el tema de la detección de COVID y más en determinados países donde la capacidad médico-asistencial es entre nula y nula, yo creo que puede ser de una tremenda ayuda y una vez más, cuando alguien se inventa un buen método, como fuiste tú con el método Alcón, su aplicación en cosas tremendamente graves, como es el caso de la pandemia y la detección de la enfermedad, es un éxito. Con lo cual, yo agradezco. Tenemos previsto ya porque, vamos, médicos especialistas saben que es así, que tienen olor específico el dengue, la malaria, y llegar a puntos, además, donde no existen, digamos, estructuras clínicas, más bien por las condiciones económicas, y eso se va a desarrollar, se va a desarrollar. Aparte que, bueno, también estuve respecto a Minas, que también se comprobó para evitar lesiones y muertes en el tema de Colombia, estuvo aquí el agregado militar en el acto de clausura reciente, y también, y Palestina, en Palestina, en cuanto a personas con vida respecto a bombardeo, el embajador estuvo y daba prácticamente por hecho que se iba a realizar, a pesar del riesgo, con el medio que conocen más efectivo. Entonces, efectivamente, como dice, para otras enfermedades, lógicamente, siempre con el requisito previamente constatado que tenga un olor específico, único, asociado, como pasa en el COVID, y como también se conoce, se sabe que existe, por ejemplo, en el dengue y la malaria. Se pueden salvar muchas vidas aquí, dirigiéndonos con los ejemplares a los puntos y detectando de forma precoz estas enfermedades para que el tratamiento se lleve a efecto lo antes posible. Jaime, gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces y gracias por lo que sigues haciendo todos los días y, no sé, orgulloso, orgulloso de conocerte y orgulloso de seguirte. Y a la gente, de verdad, si tenéis un rato, intentad leer el método Arcon y entenderéis muchísimas cosas y os daréis cuenta que los perros no tienen... Gracias porque mi admiración por ti es altísima también, sinceramente. Bueno, pues a ver cuándo acaba todo esto y nos encontramos y nos damos un abrazo fuerte de romper espalda, hombre, por Dios. Ojalá. Jaime, gracias por lo que haces. Un abrazo fuerte. Adiós bonito, adiós, adiós, adiós. Gracias. ¡Gracias!